Queridos Scandalibers, hoy me encuentro así Shook fría porque hoy tengo una visita que qué barbaridad, qué honor estar en compañía y en presencia de la señorona Ana Torroja, claro que sí mi amor, ¿cómo estás mi siela preciosa? Muy bien, feliz de estar aquí también contigo y con tus Scandalibers. Scandalibers, así se llaman los que comentan así cosas. Scandalovers, ¿no? Scandalovers también. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe México? ¿Cómo andas? ¿Cómo ves el clima? No, hoy no tenemos tanta contaminación según yo. No, bueno, pero me recibo siempre con los brazos abiertos, con muchísimo cariño, así que estoy feliz de estar, feliz de pasar un tiempo. Oye mi siela, esta sección se llama en Scandal Chavo Rupiento. Entonces nos vamos a ir un poquito atrás, un poquito atrás a esa época de Mecano, vamos a recordar toda esta onda. Quiero que me cuentes cómo era España en los ochentas. Sí, porque fue un momento, veníamos de una dictadura y de mucha represión y en los años ochenta fue, yo creo que el mayor momento de libertad, de explosión de libertad en todos los aspectos y creativa muchísimo que yo recuerdo. Todo valía, no había límites, no había censuras, no había fronteras, no había, todo funcionaba, todo servía, todo se podía hacer, nadie se molestaba. Pero realmente fue una época fascinante, había muchísima vida, sobre todo en Madrid, fue donde nacimos musicalmente hablando y donde crecimos también. Claro, porque Mecano nació en el ochenta y uno. Sí, el primer sencillo, hoy no me puedo levantar, fue en el ochenta y uno. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó Mecano? ¿Cómo se contaron? ¿Cómo decidieron? De repente vamos a hacer una música y ¡pum! Realmente me colé en una fiesta, en esa fiesta conocí a José, hicimos amistad y de ahí, bueno, ellos querían hacer música, yo no sabía muy bien lo que quería hacer, pero supongo que estaba en el sitio, ¿cómo se dice eso? Que siempre se me olvida la frase, en el sitio correcto, en el momento indicado o algo así. José empezó cantando, Nacho le acompañaba a la guitarra y yo hacía los coros. Pues hubo alguien que tuvo una visión un poquitito más a futuro y vio algo especial en nosotros, que fue el que dijo que yo tenía que ser la voz cantante. Y bueno, después ya todo fue sobre ruedas. ¿Cómo reacciona Mecano ahora, bueno no Mecano, más bien Ana Torroja, a esta época donde la gente es un poco más sensible, que se toma las cosas un poco más a pecho? Hay cosas que yo hoy no entiendo. O sea, no entiendo distintas reacciones de la gente hacia cosas que a mí me parecen naturales y hay otra gente que no. Ahora, a raíz de muchas cosas que están saliendo, como la violencia de género o la violencia en general o el abuso, pues hay cosas que a lo mejor hoy en día no las dirías de la forma que las decías antes. Eso sí. O sea, que yo creo que también como que centrarse y adaptarse un poco a las situaciones, aunque haya cosas que yo no entienda del todo, viniendo de la época en la que vengo. Bueno, tenemos aquí también en la sección Chavo Roqueando un pequeño jueguecito que se llama ¿Qué prefieres? Entonces te voy a dar dos opciones y tú me vas a dar la que tú que prefieras. ¿The Police o U2? The Police. ¿Queen o Aerosmith? Queen. ¿Guns N' Roses o ACDC? Aerosmith. Ok. ¿Alaska o Locomía? Ay, ay. ¿Pueden ser los dos? Los dos. Sí, porque los dos son muy divertidos y hacen un tipo de música parecido. ¿The Rolling Stones o Bon Jovi? The Rolling Stones. ¿David Bowie o New Order? David Bowie. ¿Hombres G o Nachapop? Hombres G. Ok, perfecto. Ya pasamos todas las preguntas. Lo hiciste muy bien Ana, tienes un 10. La verdad es que muchísimas gracias por compartir esta pequeña entrevista Chavo Roqueando con nosotros. ¿Qué viene en puerta? ¿Qué es lo que viene para Ana Torroja? Bueno, pues estoy inmersa en un proyecto que empezó hace dos años en el que he hecho música con DJs, productores españoles y hemos trabajado juntos haciendo canciones y llevamos a tres sencillos. Ya me fue el primero, antes el segundo y ahora estoy presentando Ya Fue. ¿Viene alguna fecha? Me comentan que vas a hacer un auditorio también. Voy a hacer un auditorio el 12 de octubre y vamos a estrenar antes. Vamos a estrenar Ya Fue. Y está muy divertido el show, está muy potente, muy dinámico, muy enérgico, se pasa volando. Así que espero verlos, verlos a todos por allí. Ana, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en la página de la Señora Escándala. Este ha sido un honor para mí, de verdad. Feliz de estar en México y de cantar para todos vosotros en el auditorio el 12 de octubre. Bueno, que cantemos juntos. Va a ser una fiesta. ¡Qué escándala! ¡Gracias! ¡Nos vemos!